Bueno, niños y niñas, bienvenidos al canal de Rock One Gamers, que por cierto, ahora también subo las reviews a mi cuenta de Instagram. Y bueno, hoy... Ahora tenemos iluminación. Ahora tenemos iluminación, tenemos aquí un foco que nos han regalado en el Colacao. Bueno, bueno, buen proveedor. Bueno, hoy vamos a hablar de Eternals, para algunos la mejor película de Marvel, para otros la peor. Para mí. Bien, como siempre, te doy el honor de que empiece usted, que lleva aquí a un plagio de Ghidorah en su camiseta. Eso se cree él. Sí, sí. Venga, venga, empieza. Eternals, vale, fui al... Tenía ganas de ver la película, la vi con ganas, mientras la estaba viendo me estaba pareciendo bien, entretenida, bien, mientras la estaba viendo me estaba gustando. Pero luego nada más terminar, al empezar a acordarme, al empezar a valorarla, insufrible, tirando insufrible, yo creo que es la peor película de Marvel, por debajo de Ant-Man y la Vispa y de Capitán a Marvel. No, Ant-Man y la Vispa no, esa ya existe más. Esa tiene una buena villana, tiene una historia coherente. Si me dices la primera de Ant-Man, sí. No, te digo la segunda. Ah, la segunda no. Tiene una buena villana, tiene una historia coherente, pero tiene un hilo de historia, esta no, esta. Saltan de personaje en personaje, de grupo en grupo. Ya, ya, ya. Son demasiados personajes, un grupo demasiado grande y no presentan bien a ninguno, como mucho a la protagonista y al plagio de Superman, como mucho. Sí, sí. Aquí tenemos plagios de todos, ¿eh? De Superman, de Flash, de todo, de todo. ¿De quién más? Seguro que no hay alguno más. No lo sé. Que por cierto, hay algo que no me cuadra. Dicen que no pueden intervenir para nada en la humanidad, pero bien que tienen al tipo este que les crea las innovaciones a la humanidad, en plan... No, pues ahora vamos a crear un motor. Era no intervenir en los conflictos, intervenir así de ir ayudándoles, eso sí. Les hablan ahí para eso. Intervenir en los conflictos, pero bien que el tipo este que controla mentes, tal cual, controla todo el puto planeta. Ese cree que deberían hacer eso y lo intenta un par de veces, pero no lo iba a hacer. Vale, ¿y dónde estaba ese tipo cuando Thanos aparecía? No se lo ocurrió en ningún momento. Hostia, voy a controlar el ejército de Thanos. Ya, no son humanos, no sé si se podría. Debería poder controlar a los humanos, ¿no? Hombre, se suponía que iba a controlar también al bicharaco este, al Celestial. Entonces se supone que también podría controlar a los razas. Es como Mantis, pero a nivel de planeta. Sí, 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 sí. Más exagerado. Bueno, en realidad Mantis puso a dormir a un planeta entero. Yo creo que Mantis le gana, ¿eh? Claro, en iguales de la galaxia 2. Ahí hubo. Ah, vaya, vaya, es verdad. Esa verdad es que... Vale, entonces, el grupo no explica bien a ninguno. Ninguno es realmente un buen personaje, como mucho. De los más rescatables del grupo yo creo son... Esta que llaman duende. Esa para mí es insufrible. No me gusta nada. No sé, porque... No me gusta nada ese personaje. ¿Qué le ves? No sé, no está tan mal. ¿Qué le ves tan malo? No lo sé, no me gusta nada. Es típico personaje de niñata que dices... Ah, no, no te soporto, quita. No, el plagio este de Superman tampoco lo soporto. En serio. ¿Eh? ¿Ikaris? Sí, es como una mezcla entre Superman y Bucky. Tal cual. O sea, no es Superman, ¿vale? Este tipo no tiene ni de lejos el poder que tiene Superman, ¿vale? Esta tipa que es además una copia de Flash le empieza a dar de hostias. Que eso recuerda mucho a la pelea del anime de Rock Lee contra Gaara. Cuando Rock Lee le empieza a meter de hostias a Gaara, pues así. ¿Sabéis? Si habéis visto a Naruto, a todos los fans de Naruto nos han recordado esa escena. Pues es que le empieza a dar de hostias, tal cual. No esquiva ni una, ¿sabes? Y no sé, tío. O sea, no lo veo ni tan resistente, ni tan fuerte, ni tan rápido. No tiene ni de lo que hacemos. Superman absorbe la energía solar. Superman se broncea en el sol. Este se muere en el sol. Vamos a ver. No, yo creo que Superman, vamos, le mete un puñetazo a este y lo revienta. Claro. De todos los demás también. Sí, vamos. Que no me cuadra algo. Y es algo que me raya mucho. El tema del puto celestial dentro del puto planeta. Eso no, eso no. Durante todas las putas películas de Marvel. O sea, me estás diciendo que durante todas las pelis, incluyendo las series, como por ejemplo, Agente Carter, que se basa en los años 40. Pues ya para entonces ya estaba ese puto celestial dentro del planeta. Incluso desde, no sé si desde antes de la humanidad o... No, no, me dicen en la película que cada mil millones de años tiene que nacer un celestial. Puede ser que sí. Mil millones de años, sí. Sí. Extinguieron a los dinosaurios. Sí, sí, sí. ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde? ¿El qué? Eso de que extinguieron a los dinosaurios, cuando se dice eso. ¿Los bichos estos cómo se llamaban? Los que van cazando... Es decir, desviantes, ¿no? Algo así. Desviantes. ¿Se sale una escena en la que salen...? No eran dinosaurios, eran seres estados de estrés. Bueno, no lo sé. Parecieron protoceratos, pero no era. Sí, ¿verdad? No era. No era. Bueno, pero te lo dejan ahí entre dicho, como que extinguieran las demás especies para que se desarrollara la humanidad. En otros planetas, extinguieran las especies en otros planetas. Sí, pero ya se deja ahí entre... ¿Sabes? O sea, hay que más o menos nada. También se contradice con la propia película de Marvel. Porque, vamos a ver, en los escritos finales sale un tapiz medieval y sale un dragón. Con la imagen, con la silueta de un desviante. Dejándote caer que las leyendas medievales de dragones eran en realidad desviantes que lucharon contra los Eternals. Pero en todo Ragnarok salía un dragón de verdad. Entonces, los dragones sí que existen en el universo de Marvel, pero esta película nos intenta decir que no, que en realidad eran los desviantes. Sí, que por cierto mencionan a Thor y a Odin, que para nada habían dicho nunca nada de los Eternals ni nada. O sea, los meten así como... ¡Hala! Así por la cara. Los Eternals son algo parecido a dioses, son como dioses y los Celestiales también, pero no son... Son como dioses, pero versión Visión. Pero no son dioses reales, entonces Thor y Odin son superiores a ellos. Técnicamente sí. Técnicamente Thor y Odin serían como... Tendrían un rango similar al de los Celestiales. Sí. Básicamente. Sí, sí. Oiga. Luego, es que los Eternals son tal cual una versión más de Visión. O sea, es que son lo mismo, ¿eh? Robots que adquieren una apariencia humana y que pueden tener hasta sexo o tal cual, o sea... Que yo me pregunto, estos tipos que... Los protas que han tenido sexo durante miles de años y la tipa nunca se ha quedado embarazada. O sea, no se daban cuenta de que... No se daban cuenta de que, hostia, no sé, llevamos follando ya miles de años, ¿no? Nunca os hemos quedado, ¿sabes, preñados? O sea, algo pasa aquí, ¿no? No creo que estén buscando eso, pero... No creo que estén... Aunque fuese por accidente, no me jodas. O sea, miles de años. Vamos a ver, o sea... Ah, bueno, sí. Pensaban que eran seres vivos, es verdad. Deberían haberse dado cuenta, sí. Deberían haberse dado cuenta, ¿no? Y dije, hostia, aquí falla algo. Pensaban que eran seres vivos, sí. Pero bueno, no sé. Pensaban que eran seres vivos, es el planeta Olimpia. Pensaban que eran seres vivos, es el planeta Olimpia. Que por cierto, el propio concepto de los celestiales raya un poco y choca, además, con lo anteriormente visto en Marvel. Dos cosas principalmente. La primera, con Thanos. Si se supone que los celestiales ya mantienen el equilibrio en el universo, entonces, ¿por qué cojones Thanos quería mantener el propio equilibrio en el universo? Explícamelo tú. Sí, ya. Porque los celestiales mantienen equilibrio solo cuando van a ser un celestial, no en todos los demás planetas. No, ellos dicen que destruyen... O sea, que cuando nace un celestial se destruye vida para crear otra. Se destruye un planeta, no todos los planetas. No creo que haya un celestial por cada planeta en el universo. Sí, pero ellos dicen, sin nosotros no habría equilibrio en el universo. Ya, bueno, estará... Tendrán del virus de grandeza el tío Gigantones, ¿eh? Sí, ¿no? Y entonces, entonces, Thanos por aquí estaba. Y luego, la segunda... O no sabía de los celestiales, que no creo. Claro, claro. Porque lo sabía hasta el coleccionista de Guardia de Galaxia, que sale ahí en unas imágenes. Que esa es otra. El celestial que sale en las imágenes de Guardia de Galaxia estaba encima de un planeta. O ese planeta es mucho más grande que la Tierra, o sea, el celestial era mucho más pequeño que estos que salen aquí. No lo sé. O sea, a ver, en Guardia de Galaxia sale ese y sale la cabeza esta, que también se supone que es de un celestial. Que es la cabeza de una estación espacial. Sapiencial, sí. Eso, vaya. ¿Te acuerdas un poquito de qué cabrón? Vale, y la segunda, que me raya. Tanto Thanos como, sobre todo, el Doctor Extraño deberían saber que dentro de la Tierra se encontraba ese celestial incubándose. Por la gema que ellos tenían. La de... ¿Cuál era? La de la mente. La del tiempo. La del tiempo, sí, sí. La del tiempo, bueno, y la de la mente también. O sea, a ver, el Doctor Strange sabe absolutamente todo, ¿vale? Lo que va a pasar en el universo, que tal cual ve millones de diferentes posibilidades de cómo acaba Endgame en un puto segundo, o sea, en unos putos segundos, y me dices que no ve que dentro del puto planeta Tierra hay un puto bicharraco del tamaño de diez planetas incubándose ahí dentro. Venga ya, hombre, si es que el mismo debería saber, ¿sabes? Y lo mismo, Thanos, cuando empuña a la gema, lo mismo, también debería saberlo. O la gema de la mente, o la de la realidad, o yo qué sé. Sí, alguna debería saberlo. Pero bueno, a Thanos en realidad le importaría un poco que haya un celestial en la Tierra, porque no... Pero bueno, aunque lo supiese le importaría un poco. ¿Qué es otra pregunta? ¿Los celestiales, como raza como tal, también serían la mitad eliminados cuando Thanos chasqueó los dedos? En teoría son seres vivos, entonces sí. ¿No? No son robots como los demás. En teoría, en teoría. Y si fueron eliminados, bueno, y no solo eso, sino que además Thanos eliminó a la mitad del universo, ¿por qué los cojones ni los celestiales ni los Eternals fueran en contra de Thanos? Los Eternals ya explican por qué, porque tenían prohibido interferir. Sí, pero técnicamente ese es un plan que va con los celestiales, porque los celestiales quieren crear más celestiales para que, bueno, ya sabéis todo el rollo este. Entonces, ¿cómo es que el celestial al final aparece súper cabreado de la hostia en esa escena que ahora os comentaré sobre ella, porque también me raya mucho? Aparece súper cabreado con los Eternals, porque han impedido el nacimiento de un nuevo celestial. Pero luego te quedas pensando y dices, coño, pero si es que Thanos se cargó a la mitad del universo y seguramente también se cargó a la mitad de los celestiales. ¿Cómo coño en ahí os ha enfadado con él? O sea, es que... Se contradice, sí. Y además, 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 llega el celestial a la Tierra amenazando con juzgar al planeta, así que si el doctor Estreis lo coge lo va a bulear. El doctor Estreis lo coge lo va a bulear, lo mete al celestial en un... Claro, ya, ya, como a Dormammu. Claro, igual, igual. Dormammu era igual o más poderoso que los celestiales estos. Sí. Más más, diría yo, ¿eh? Más, claro. Y lo va a bulear como... Que, por cierto, me esperaba la aparición de Galactus en una escena post-créditos. ¿Habías tenido una escena post-créditos? Sí, la hay. Sí, ¿y qué sale? Es que yo solo vi la primera, por cuestiones de tiempo. Sale el personaje este de novio de la protagonista, el humano, abriendo un cofre, hay una espada antigua. La toca, la espada hace así como unas ondas, como unas magnéticas o algo así, parecido. Y alguien le habla, alguien lo llama por su nombre, se gira y así termina la escena. Un cliffhanger fastidiado. ¿Qué coicho? Vale, lo he buscado y resulta que ese personaje es lo que llaman el Caballero Negro. ¿O el Caballero Oscuro? No, el Caballero Negro, pero... El Caballero Oscuro no, el Caballero Oscuro ya tenemos uno. Ya sabemos, sí. El Caballero Oscuro ya tenemos uno. Vale, el Caballero Negro. Vale, no sé nada más. ¿El Caballero Negro? Sí, nadie sabe nada de eso. Guau, no sé, no sé. Me suena el Caballero Luna, que de... De hecho, iban a hacer una serie, pero el Caballero Negro... Que no es casualidad que haya cogido a Johnny Eve para ser del Caballero... Una Caballero Negro. Vale. Ay, quería comentar algo antes, que se me ha ido el hilo. ¿Qué iba a comentar yo? El museo me ha encantado. ¿Eh? Ah, sí, vaya, detallazo. Y el cocodrilo de Caimán también. Sí, sí, detallazo el Museo de Historia Natural de Londres. El Amonite, que lo deshace y luego lo volverá a hacer. Que la Asungormal esta, que hay un terremoto y se esconde. Debajo de un pedruzco. Ya, sí, ya. ¡Hay que ser gilipollas! Se llama Selección Natural. Los gilipollas se extinguen. Tal cual. No hace falta que enviiengan a los bicharracos estos. Ya se extinguen por sí solos. Pero bueno. Esa es otra. Vale, la estructura del grupo. Por ejemplo, películas como la Liga de la Justicia, que van reuniendo el equipo. Van uno por uno. Hablan con Aquaman, hablan con Flash, hablan con Cyborg. Los van convenciendo uno a uno y luego se reúnen. Vale. Aquí no. Aquí. Van a Dakota a convencer a esta. Esa está muerta, pero bueno. Van a Australia a convencer a los otros dos. Vale. Van a Brasil a convencer al otro. Vale. Van a... ¿Dónde más era? A India. A la India a convencer al otro. Y en todas las escenas hay un parón, una conversación larga, que no corta el rollo, es un lazo muy lento. El camarógrafo ese me cago en su puta madre. No hace nada. Tiene más cámaras que la madre que me marió. No hace nada, no hace nada, se despide de ellos, pensaba que iba a volver al final, pero no, se despide de ellos namasté y ya está. Si no, no, no... Hijo de puta, cuántas cámaras tiene. Y si no, el indio este que hace el actor indio, se va y luego no aparecería hasta el final, hasta haber vencido al celestial que estaba de él. Ese personaje podía estar fuera de la película totalmente. Y los bicharracos estos, que se me acabo de olvidar el nombre que estaba diciendo, también en realidad podían estar fuera de la historia. Ya, ya. Aparte de añadir escenas de acción que hacen en la historia, los enemigos eran los celestiales, el celestial que estaba en la Tierra. Ya, ya lo sé, los otros estaban básicamente de relleno, pero bueno, como cuando meten relleno en el anime, pues así. Claro, relleno nada más. Ah, sí, ya me acuerdo de lo que quería decir antes. Que la escena esta, que aparece el celestial, ahí todo gigante, se planta delante de todo el planeta Tierra. Vale, ahora no os habéis parado a pensar que todos los personajes de Marvel la han visto, o sea, tal cual, todos. Spider-Man, el resto de los Vengadores, yo qué sé, todos los que se os ocurran. Ahora todos salen de la existencia del tipo S, o sea, hasta, hasta, hasta Venom. Que se había ido, se había ido ahí, hasta Venom lo habrá visto, o sea. Básico de lo que estaba diciendo antes. O sea, ese, ¿cómo coño ahora van a explicar esto? O sea, ahora cuando hagan Spider-Man No Way Home, ¿van a mencionar esto? ¿Van a mencionar algo relacionado con esto? Yo espero que no, espero que esa película no lo vuelva a mencionar, espero, espero. Vale, pero es que, a ver, ya es parte de Dulce M, no se puede dejar ahí, ala, vacío argumental, ¿no? Bueno, bueno. Eso jodería Dulce M. Jane Foster, Jane Foster. Bueno, bueno, Jane Foster se rescató al final, ¿eh? Se rescató al final y porque al final convenció a la actriz pagándole tres veces más de lo que deberían, pero bueno, pero se rescató, ¿vale? Pero, ahora sí. Y vimos a Torquio Lando, jugando al Forgate. Además, aparte de los otros tenisitados por la gema, los Wakandianos con toda la tecnología que tienen, que hablan de terremotos también en Endgame, de que han detectado un terremoto, no sabían, no podían detectar el celestial, también el padre de Sanchi, que estaba buscando cuevas y grutas para buscar a la puerta esta de la madre, de la esposa y tal, tampoco sabía que eso estaba ahí. No, 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 es decir, lo que me raya a mí es que él llevaba viviendo ya miles de años, cientos o miles de años, y tampoco sabía de la existencia de los Eternals. Claro, los Eternals son, se supone que son así como dioses que aparecen y desaparecen en cada sitio. Pero iban en diferentes culturas. Sí. Me dices que nunca coincidió con la de Sanchi, y encima, estando este tipo tantos cientos de años vivo... Ya sé. ¡Ah! ¡Ay, venga, venga, hombre, va! Pero al menos se tendría que haber enterado, al menos algo. Las escenas estas históricas de Mesopotamia, Babilonia, Aztecas, eso me ha gustado, eso ha estado bien. Sí, sí, eso ha estado bien, pero un poco larga. Sí, sí, un poco larga. Está bien, pero a lo mejor un poco larga sin aportar en realidad nada. Sí. Porque si hubiesen sido escenas más cortas, así mostrando así un poco más superficial, no tan denso, tal vez a lo mejor... Yo hubiese hecho en la película, al principio, basada en el pasado, y luego ya presente. No ir saltando tanto de presente-pasado, presente-pasado, ¿sabes? Porque eso raya al final y te cansa. Porque dices, hostia, ya estás alargando demasiado la peli, que me metas una o dos escenas de salto en el tiempo, pues vale, pero es que me metas ya 50, hombre, ya, ya, por favor, ¿sabes? Y como que no. No sé, a ver, la peli para mí no es mala, pero raya mucho, raya mucho, y creo que la deberían haber hecho de otra forma. O sea, yo creo que estos personajes podrían encajar bien dentro de Marvel, pero de otra forma. O sea, yo a estos no los veo con los Vengadores, de hecho los veo más con la Liga de la Justicia que con los Vengadores. Así que cuadran más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Además, el reparto, los actores, están bien, pero algunos no son convicientes. Que se habla mucho de un supuesto crossover ahora con Superman. Ahora veremos. Eso ha sido una mención porque, vamos. No, 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 yo he visto un montón de noticias en Google de supuesto crossover entre Marvel y DC para sacar a Superman porque lo mencionan en la película y tatatatatatatatatatatat. También lo mencionaron en Spider-Man y no lo salió. En Spider-Man y en Iron Man 2. ¿Ah, cuándo? Ah, bueno. Suena algo de eso, no me acuerdo. Sí, cuando Coulson le dice me quedaré viendo Superman mientras... Algo de eso dice. Pero vamos No va a meter a Superman En Marvel, ¿vale? No lo van a meter No deberían, es que no deberían Rallaría además con las Supuestas referencias Anteriormente dichas en Superman Además, ya puestos, mezcla Marvel con Star Wars Mezcla Star Wars con Star Trek No, no, mira, referencias Star Wars hay en la peli Te has dado cuenta, ¿eh? El libro este Y en la puta madera del Ikea Que no falte Pero bueno, en mi opinión la peli no es que sea mala Sino que no encaja ¿Vale? No encaja Sí que es cierto que es pesada Pero tampoco es que digas, hostia, que mala es Y algo que no me cuadra es ¿Qué va a pasar ahora con el celestial que se ha quedado ahí? O sea, se ha quedado a medio surgir del planeta Se va a quedar ahí Está muerto, congelado, sí, una isla nueva Que por cierto, él decide morirse Bueno, eso no lo he entendido Sí, sí, no sé, dicen algo en la película Algo de que él mismo decide sacrificarse o algo así Se les da la energía Sí, sí, algo de eso Que él mismo le dio la energía a ella para... Sí, sí, sí Ya, eso no lo entendí muy bien Pero sí dicen algo de eso Que entonces no entiendo Porque luego el otro celestial se cabrea Así se supone que... Bueno, en fin Rayadas de celestiales, oye Ahora es lo mismo que en Sapiencial Pero en la Tierra ¿El qué? Con la cabeza gigante de un celestial muerto ahí Sí Sí, pero... Sí Vaya Suelta he tenido que no he pasado en ningún barco Vaya Joder El que lo haya visto de lejos y dirá ¡Hostia! Esto grabado y para el YouTube Claro Como de Sachi Seguro que... De Sachi seguro que lo ha grabado en YouTube Sí, sí, sí Madre mía En fin, gente Ahora quieren meter... Bueno Marvel quiere meter ahora como 10 series Que han anunciado de golpe Creo que son 10, ¿eh? Sí Se ha rayado Vamos La fumada... La fumada se la ha dado, ¿eh? Todo lo que me han sacado durante la pandemia Se lo están metiendo ahora Pero esto... Tanto con Marvel como con Star Wars, ¿eh? Ahora Star Wars también me van a meter de golpe Claro, porque toda la producción y todo eso se paralizó Joder, pero es que... Tanto, tanto de golpe Y a rayarse, coño Tantas series no va a dar tiempo a verlas todas Pero bueno No tenemos tanto tiempo en nuestro día a día Te has spoileado antes de... Como mucho te da tiempo a ver una Antes de que te spoileen todas las demás Ya ves, ya En fin, gente Mi conclusión es que La peli no es mala No diría que es la peor de Marvel Porque yo, para mí, hay peores de Marvel O sea, te diría que hay peores Como por ejemplo la primera de Ant-Man y la avispa O sea, no, perdón La primera de Ant-Man Porque Ant-Man y la avispa es la segunda Ant-Man y la avispa es mejor ¿Y cuál más podríamos decir que es peor? ¿Capitán de Marvel? No Capitán de Marvel Capitán de Marvel Es... Le gana, le gana Capitán de Marvel Sí, es mejor que esta Pero Capitán de Marvel Capitán de Marvel, eh Pero le gana Le gana Capitán de Marvel Se folla a todos los Eternals Ella sola, eh Los Eternals en verdad No son tan poderosos ¿Te los presentan como dioses? Yo creo que los Vengadores Se los follan, eh Sí, en realidad Lo único que hacen es Pegar golpes O controlar mentes O tal Pero cosas bastante normalitas Dentro de los superhéroes Los Avengers Los cogen a estos Y se los violan, eh O sea A mí méteme todo lo que quieras Al plagio este de Superman Que yo creo que ese Lo coge Hulk Y lo estampa Como lo hizo con Loki ¿Sabes? Pues igual Sí Ah, sí, esa es otra Esa que iba de listo Iba de ni todos Por nosotros juntos Podrías vencerme Y no quiero hacer los daños Luego lo coge la otra Y empieza a meter de hostias Sí, sí, sí Tal cual Madre mía La velocista La Quicksilver 2.0 Ay En fin Pues en resumen Lo que estaba diciendo La peli no es mala Pero tampoco es que sea Buena que digamos O sea A ver, yo al principio Cuando salí del cine Dije Es buena Pero luego me paré a pensar Y dije Dije Se hace pesada Es mala Es pesada No es que sea mala Yo creo que es mala Es pesada Es que no encaja Tiene montos buenos Tiene cosas buenas Pero en general Quieren hacer ahora Cuatro Fantásticos Que yo personalmente Sí que lo veo Encajar bastante Con Cuatro Fantásticos Si quieren meter a Galactus Y demás Esto Cuatro más Si quisieras hacer un universo Entre esta película Cuatro Fantásticos Cuatro haría mejor Con Doctor Doom Además y todo eso Sí Sí, vaya Eso sí Pero con Avengers No lo veo Podría hacer un universo De los Eternals X-Men Y Cuatro Fantásticos X-Men un poquillo forzado X-Men quedaría mejor Con Avengers Es que ya tenemos Un equipo de superhéroes Entonces meter otro equipo Así de la esa Es que yo creo que Es que tengo Es que tengo al mar X-Men se relaciona más Con Avengers En videojuegos Y demás Bueno pero eso es videojuego Videojuego lo mezclan todo Hacen Mortal Kombat Ya bueno Pero es que Mortal Kombat Mortal Kombat Ahí Orale Pero bueno Lo que estaba diciendo Es que no cuadran mucho Con los Vengadores Porque mezclar a estos Que son más así Pues eso Más tipo Del espacio Más tipo Liga de la justicia Con personajes Como Spiderman Con Venom Que van a aparecer ahora Además Marvel en general Con Shang-Chi Aún te lo pasaría Porque Shang-Chi Tiene una tonalidad Así un poco parecida Pero con Spiderman Venom Y el resto de los Avengers No cuadran Lo que pasa es que Marvel en general La vigencia de DC Siempre tira Tres superhéroes más Digamos realistas Por ejemplo Que tengan poderes O mejoras mecánicas Pero con una base científica DC en general De comillas científica A su menos científica Por ejemplo Hulk es así Por rayos gamma Spiderman es por Una araña traductiva Estos son creaciones A la visión Pero aparte de esto Pero en DC en general Hace cosas más Mágicas Más místicas Wonder Woman Es una semidiosa Superman es una línea En general Casi un dios Prácticamente Batman Es como Iron Man Claro pero En general Otros personajes Hombre Flash Es por un accidente También Estoy diciendo en general En general En DC Bueno En DC lo hacen todo Suena hacerlo todo Es que tienen Tienen esencias diferentes Marvel y DC Y yo creo que esta película Tiene más esencia de DC Que de Marvel Sí Sinceramente La veo más como Como una liga de la justicia O como Bueno Batman vs Superman no Pero más como una liga de la justicia Que como Una peli de Vengadores Pero bueno En fin Yo le voy a dar a esta peli Pues Estaría entre 3 estrellas Y media y 4 Y de nota Entre un 6 Un 7 No sé yo Yo le voy a dar 2 estrellas Y un 4 2 estrellas Y un 4 Sí 2 estrellas Y un 4 Vale Me estaba rayando Vale sí Pues se quedaría Unas 3 estrellas y media 3 estrellas Por ahí se quedaría Que por cierto Estos De Marvel Se han visto Mi crítica Nuestra crítica De Dune Porque yo dije Si queréis explicarme una historia Desde el principio Ponged letras a lo Star Wars Y me han puesto Me han puesto Sí Sí Le ha faltado la música Sí Sí Pero bueno Hay Me encantan las referencias En esta peli Entendí esa referencia ¿Eh? Entendí esa referencia Sí Y Hay una referencia al Rey Midas Que precisamente Hay una escena En la que yo estaba con mi primo Que la La mujer esta Coge una daga De los Los Tipos estos Que estaban viviendo ahí En Mesopotamia Sí Coge una daga Y la convierte en oro Yo le digo a mi primo Mira Esta tiene el poder De Rey Midas Y va y justo luego Menciona al Rey Midas Las referencias han estado bien Han hecho A Midas Al mito de Ícaro A Atenea A Atenea Que tal cual Han copiado el personaje O sea No es que No es que sea La propia diosa Atenea No, ella se supone Que inspiró el mito de Atenea Claro Pero no es como por ejemplo Thor Que es el propio dios Ella es la Es la inspiración Lo que han hecho Es quitarle literalmente Una letra Una letra A la palabra Gilgamesh Menciona al Enkidu El Rey Arturo Excalibur Que más han mencionado por ahí El Arca de Noé Sí, sí Está lleno de referencias Que bueno Por una parte Lo he dicho La peli por una parte es buena Pero por otra es mala Porque las referencias son buenas Y El detallazo del Museo de Historia Natural de Londres Es muy bueno Eso sí Sinceramente Pero bueno Lo he dicho Llevamos casi media hora de review Me cago en la leche Yo creo que es la más larga Que hemos hecho Ha salido el museo Y han enfocado el techo Para sacar la ballena Eso es un puntazo Vaya Vaya A ese museo Tengo bien Yo también Yo también Bien Bien Bueno gente Esperemos que El foco haya hecho lo suyo Que Y no sé si es cosa mía Pero ahora está iluminando menos No sé si sea por la batería Creo que es por la sombra Yo qué sé Pero bueno El foco ha hecho lo suyo Que es aquí un arito Del colacao Y bueno gente Esperamos que os haya gustado Like Suscribiros Y pues eso gente No lo sé Que ya me espero cualquier cosa de Marvel No tiene ninguna frase icónica No, no, no Pero es que ya después De meternos a un gigantón Incubándose dentro de la tierra Desde el principio Ya me espero cualquier cosa Mira yo cuando volví Mira cuando volví a casa Después de ver la película Tuve que ver Sena CDN Game De Thanos Para poder recuperar La confianza en Marvel Porque vamos Es que Es que Enfrigente Lo dejamos por aquí Nada Momento Rayante Lo pillas como la peli Ok no ya Somos un par de gilipollas Sí Sí Un par No ya yd backup L Brenda No ya Sí Luna